Gente de Como, bienvenidos a Como News, yo soy Rulo G, estas son las noticias más relevantes de cine, la televisión Y ya, comenzamos Oye, ¿se acuerdan que les dijimos que la secuela de Los Ilusionistas estaba confirmada? Bueno, ahora tenemos al primer miembro del elenco y es un magazo Frank y el Conejo Blas oficialmente se unen a este elenco Jesse Azenberg se ve muy emocionado, no La verdad es que es otro magazo, un magazo que es Harry Potter, de hecho se une al elenco Y esto no es broma, es en serio Daniel Radcliffe se une como hijo de Michael Caine, apenas es el primero confirmado Se va a empezar a filmar en diciembre de este año Pero la cinta va a llegar hasta junio del 2016 O sea que esto nos falta un año para ver más o menos como va a quedar Los Ilusionistas 2 Si no han visto la primera, está buena, está recomendable, entretenida Chéquenla, les va a gustar Frank está un poco desilusionado porque no lo incluyeron al cast Pero Gandalf está en negociaciones, así que vamos a ver que tal le va Dumbledore también Así que ustedes, ¿qué opinan del nuevo miembro de Los Ilusionistas 2? ¿Se acuerdan de esta película Soy Leyenda? Protagonizada por Will Smith, por un perro que también en su momento llenó la taquilla La gente se formaba para ver esta película Que está bien, no está mala Bueno, Warner Brothers estaba peleando por hacer una secuela Y simplemente no le salía y no le salía Will Smith ahorita está en plan, no quiero salir en ninguna secuela Pero ahora resulta que pues también le dijo que No, Soy Leyenda Y entonces el estudio dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un reboot ¿Un reboot de una sola película? Bueno, pues vaya, es la decisión del estudio Si ustedes no han visto la película, pues vean No hay fecha de estreno No hay director, no hay actor, no hay nada No hay, esperanza Hace mucho tiempo en una tierra lejana llamada Hollywood Universal Pictures tenía esta franquicia de películas de monstruos Como Drácula, como La Momia, como Frankenstein, como El Hombre Lobo Bueno, eso hace mucho tiempo, ya tiene varios Después fracasó, se hizo un reboot y todo valió Y ahora que el rumor decía que Drácula, esta de Drácula Untold Podría empezar de nuevo esta franquicia de monstruos Como ya todos quieren hacer su universo de películas Esta se supone que iba a empezar Y ahora es cierto, está confirmado Drácula va a ser la primera en iniciar de nuevo esta franquicia de monstruos Pronto en el 2016 vamos a tener La Momia Ya se confirmó Van Helsing Vamos a tener más películas de monstruos Que son del mismo estudio Así que puede que en algún momento de la vida Tengamos una unión entre Drácula y La Momia o Van Helsing Y veamos así como se matan y se asesina O no Oigan, tenemos un nuevo tráiler de una película que se ve Una película protagonizada por Bradley Cooper Y dirigida por Clint Eastwood Que no ha desilusionado últimamente American Sniper Esta película va a tratar de un Navy SEAL Un miembro del ejército de Estados Unidos Que ya tiene una reputación Por ser muy bueno en el Sniper Y de hecho en la película se vuelve El mejor Sniper de la historia del ejército de los Estados Unidos Bueno, esta reputación se expande a todos lados Y llega también al conocimiento de las líneas enemigas Y por eso se gana un precio por su cabeza Todo este thriller Toda esta película llena de acción Que se ve que se ve bastante buena Va también a tratar un tema un poquito de Bradley Cooper Tratando de ser un buen padre Tratando de ser un buen esposo Alejarse un poquito de la guerra Pero pues obviamente esta guerra lo va a alcanzar Esta película dirigida por Clint Eastwood Como ya les dije que sorprendió este año Con Jersey Boys Promete bastante Se ve muy buena Llegará a pantallas en enero del 2015 Por lo general en enero no hay películas muy buenas Pero esta se ve bastante buena Así que comenten aquí abajo Qué piensan de American Sniper La semana pasada el señor Alex Montiel Les reveló que aparentemente un rumor Es que Avengers 3 puede ser dividida en dos partes Ahora salió otro rumor en el que tal vez Al principio de Avengers 3 No veamos ni a Thor Ni a Hulk Ni a Capitán América Ni a nadie Simplemente va a ser una pantalla en negro No Bueno y esto reafirma Más un poquito la idea de que se dividan dos partes Porque también salió el rumor En la que no necesariamente Avengers 3 Sea dividida en dos Sino que sea Avengers 3 Y Avengers 3 Lleve a una historia mucho más fuerte Mucho más pesada Mucho mejor Una historia en la que puede Que todos estos universos que se han creado Tanto Guardianes de la Galaxia Como Doctor Strange Altman Todos ellos se unan Contra un nuevo enemigo O una nueva situación ¿Cómo creen que se arreglaría esta Primera y segunda parte? Avengers 3 ¿Llegaría a qué? A la Guerra del Infinito Civil War ¿A qué llegaría? Pónganlo aquí abajo Y esto nos lleva a otra noticia de Marvel Resulta que el señor Spider-Man está muy triste Está en negociaciones Porque Puede que cuando llegue Sinister Six Que son los seis siniestros No se incluye al señor Andrew Garfield en el cast O sea que va a haber un nuevo Spider-Man En esa película Y de ahí Sony quiere hacer un reboot De ese mismo Spider-Man Pero Si va a suceder The Amazing Spider-Man 3 Con Andrew Garfield Sin embargo Se está diciendo Que también Sony y Marvel Están platicando Se están echando un café Para ver qué sucede Con el futuro De este superhéroe Para ver si Sony Se lo presta A Marvel un rato Para que juegue con los Avengers Vamos a ver qué sucede Porque no está muy seguro De su futuro Por el momento Si está confirmada The Amazing Spider-Man Y si está confirmado Sinister Six Con Andrew Garfield Y en Sinister Six Con otra persona Así que Se escucha un poco enredado Pero realmente Es una noticia Que para Marvel Sería su superhéroe Más rebooteado Ya tuvimos a Andrew Garfield Ya tuvimos a Tobey Maguire Ahora ¿Quién más podría interpretar Al Hombre Araña? Bueno Esto nos lleva A otra noticia de Marvel Resulta que hace algunos días En el programa De Ellen DeGeneres Pasó algo Bastante importante Bueno Durante el programa Ellen DeGeneres Le hizo la pregunta Que todos deseamos saber De parte de Robert Downey Jr Y esto fue lo que dijo ¿Hay un cuarto de Iron Man? Sé que va a haber Un montón de películas de Marvel Y tienen grandes ideas De cómo hacerlo lo mejor Así que sí Sí Ok, sí Ok, bien Ah, bueno Todos estuvimos muy contentos Se abrió el Chupers Estamos bien borrachos Celebrando básicamente Que sí tenían planes De hacer Iron Man 4 Hace algunos días Si me refiero Hace uno o dos Más o menos Robert Downey Jr También fue hace algunos días A otro programa En el que también Le hicieron la misma Maldita pregunta Y ahora el señor dijo Bueno, pues La verdad es que no hay planes La verdad es que yo no quiero Hacer otro Iron Man 4 ¿Vas a hacer otro De esos deals de Iron Man? Just between us Yeah No Pero voy a hacer otra cosa Con Marvel Qué zurro Robert Downey Jr Si no vas a hacer Iron Man 4 No me interesa No me interesa A mí no me interesa Iron Man 3 Si fue una basura Sí Pero quiero ver una 4 Para que la vuelvas a regar Y ya No me interesa Que hagas Avengers No me interesa Bueno, eso estaría chido La verdad Para los fans De esta serie De Walking Dead Que apenas se va a estrenar Su quita temporada De hecho se estrena En este momento Que están viendo Como un domingo La están viendo ahorita En algunas horas Se estrena la nueva temporada La quinta temporada Y sin estrenarse Apenas se ha confirmado La sexta temporada Se supone Que la quinta temporada Va a llevar al grupo Fuera del bosque De la intemperie Se la va a llevar a la ciudad Entonces En la sexta temporada Puede que se explore Un poquito más A este grupo de sobrevivientes En la ciudad Para ver cómo se adaptan Cómo sobreviven Así que fans De Walking Dead Esperen la sexta temporada Y échense la quinta Que ya se está estrenando ¿Qué es esto? ¿Tú pusiste esto? Hola amiguitos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Rulo G? Bien, gracias ¿Qué tal? Perdón por meterme En tu sección Yo sé que esta semana Te toca dar las news Pero quiero hacerte una pregunta ¿Tú sabes qué son Estas figuritas? Ah, no Alex ¿Qué son? Bueno, no son simplemente Unas figuras para coleccionar Como algunos tetos Las usamos Estas sirven para jugar Este jueguito Es un videojuego Llamado Infinity Resulta que me lancé A California Para ver El nuevo lanzamiento De todas estas figurillas Y de todo El Infinity 2.0 Que trae Los principales Héroes de Marvel Imagínate poder jugar Al mismo tiempo En el mismo universo Está toda la poémica Eso de Ah, van a juntar Los universos De Guardián de la Galaxia Con los Vengadores ¿Algún día Spider-Man Podría ser parte Del universo De estos cuates Bueno Infinity Te lo resuelve En dos segundos Y resulta Que van a estar Todos estos personajes Los Guardianes de la Galaxia Los Vengadores Spider-Man Y los villanos Todos juntos En un mismo universo ¿Cómo ves? Está súper bien Entonces, ¿y esto cuando sale? Ya salió Ya prácticamente Ya lo vamos a poder Adquirir En cualquier parte ¿Cómo podemos No encontrarse En las circunstancias Como en la biblioteca O en el delito? ¿De verdad? Es como una forma De trascender las películas Para que nosotros Seamos los propios Protagonistas De estas historias Está súper bien Está súper padre Entonces Entonces quería Darles como la premisa El Güero y Fede Se lanzaron también Al lanzamiento Y seguramente Van a tener Algunos detalles Más fregones Para que se pongan atentos Y les dejamos abajo En la descripción Los canales de gaming Que tenemos aquí En esta gran familia Youtubera Perfecto Perdón por interrumpirte No, no te preocupes Estuvo padre Estuvo padre Ahora ya quiero jugar yo también Bueno, vamos a hacer Una reta después Que se vea Que se vea Mándanos por favor El paquete Y también La consola Porque yo tenemos consola Bye Oigan Algo que ustedes no sabían Es que Prison Break Y The Flash Esta serie que se acaba de estrenar Tienen un crossover Están sucediendo En el mismo universo Y este señor Michael Después de que Alcanzó a escapar De la cárcel Tuvo un accidente Ahí en una cocina económica Se fue a echar sus tacos Se resbaló Cayó dentro de un refrigerador Y ahora es Captain Cold Así es Este actor va a interpretar A un enemigo En la serie Flash Que ya se estrenó Es una serie Que a muchos de ustedes Está gustando Esta es la primera imagen Tenemos otra Que se ve bastante bien Ahí se ve rudón El cuate A ver qué tal le va A esta serie A ver qué tal le va A este villano Porque se supone Que está contratado No solo para un solo capítulo Sino que para el resto De la temporada Puede salir en más episodios Así que Ustedes como ven A este cuate Como Captain Cold Oigan Una película Que a muchos de ustedes Les gustó Que ha recadado A más de 90 millones De dólares En la taquilla mundial Es La noche de la expiación Y por tan éxito Que ha tenido Se ha confirmado la tres Y Slipknot La va a protagonizar No No pues nada más Se confirmó La tercera parte Ya tiene escritor Tiene posible director Que es el mismo De las primeras dos Una película Que yo creo Que fue mejor Que la primera parte A muchos de ustedes Dijeron que Pues no les gustó Otro que sí Entonces Vamos a ver Qué tal le va A la tercera Así que Ustedes Qué opinan Cómo tomarían Ustedes La nueva historia De The Purge Esta historia De las 12 horas Donde todo es legal En una tercera parte Oigan Una saga Que está llegando a su fin Es la saga Del Hobbit Del Señor de los Anillos La última parte Se estrena en diciembre Y tenemos nuevos posters Posters que no personal Pues bueno Yo no los colgaría En mi cuarto Pero que son dos Uno con Gandalf Con pose ruda Con pose sensual Un poquito Como misterioso Sucio Y la segunda Es con Kate Blanchett Una pose deseable Una pose como ruda Entonces Estos dos posters Ya marcan el final Del Señor de los Anillos De la saga Del Hobbit Estos dos se unen Al que ya lanzaron Esta semana Que es Bilbo Apuntándote con su espada Así La oficina de Mercadotecnia De Warner Fue despedida Después de eso Y también se les une Este con Orlando Bloom En su papel de Legolas Que también se ve Bastante rudo Pero bueno Ya llega a su conclusión El Hobbit A ver que tal le va Después de muchos años Después de muchas insistencias De parte de Dan Icrued Este cuate Que protagonizó Los Casafantasmas Que quería hacer Una tercera parte Que se moría Por hacer otra Ya se le fue uno Lamentablemente Bill Murray simplemente No está interesado Con este proyecto Bueno ahora Hay director Para un reboot De Los Casafantasmas Y va a incluir A un cast femenino Esta nueva película Va a estar escrita Por la misma guionista De The Hit O Dos Chicas Armadas Y Peligrosas ¿Se acuerdan de esta película? Y va a incluir Como les dije Todo un cast de mujeres Un cast que según Las palabras del director Que lanzó un tweet En el que iba a convocar A nada más Las mujeres más graciosas Del séptimo arte Va a estar dirigida Por el mismo director Que se aventó Damas en guerra Esta película Que le fue muy bien En taquilla Muy buena y crítica Así que vamos a ver Qué tal le va A este nuevo reboot ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué cast pondrían De las mujeres más graciosas Del cine? ¿A quién pondrían Como las nuevas Casafantasmas? El próximo jueves 30 de octubre Se va a llevar a cabo La entrega De los premios Fénix Los premios iberoamericanos Del cine Y se acaba de lanzar Oficialmente La lista de nominados Una lista en la que Los grandes nominados De la noche Es Aquí en la descripción Les vamos a dejar La lista completa De nominados Vamos a ver Qué tal se ponen Los premios Fénix Y si nos hacen El favor de invitarnos Para darles todos los detalles A ustedes Pues ahí estaremos Y si no Pues no Una noticia Que salió hace algunos días Es que la saga Crepúsculo Aún no termina Resulta que ahora Los desarrolladores De esta cinta Esta saga Van a crear cortometrajes Exclusivamente para Facebook Se supone que Para llegar a las mejores audiencias Bueno, quién sabe Esta serie de cortometrajes Van a llevar la historia De Edward y Bella Sin embargo No van a estar protagonizadas Ni por Robert Pattinson Ni por Kristen Stewart O sea que vamos a tener Un nuevo Edward Y a una nueva Bella Sin embargo No se destaca la posibilidad De que algunos actores Originales de la saga Vuelvan a estos cortometrajes Para parecer como Un cameo Una participación especial Y estos cortometrajes Llegarán a Facebook En el transcurso del 2015 Y vamos a ver Qué tal están Ustedes cómo ven Este futuro de Crepúsculo Coméntenlo aquí abajo De qué creen Que se van a tratar Estas historias Adelante Comenten Hasta aquí las news De esta semana Pero antes Les vamos a dar La programación De estos combo Para la próxima semana El martes Vamos a tener Un close up Al libro de la vida Vino Guillermo del Toro Sandra Echeverría Ana de la Reguera El director Jorge Gutiérrez Diego Luna Que se lanzó Alex Para entrevistarlo A Los Ángeles Se puso bastante bueno Así que espérenlo el martes El miércoles tenemos Lo bueno, lo malo y lo raro Como siempre en combo estrenos Vamos a tener El libro de la vida Y la dictadura perfecta Esta semana está muy buena De estrenos Así que el miércoles Como estrenos Y el viernes Les vamos a traer Un escenas de películas Con los cortos animados De Pixar Los mejores cortos Que ha ganado Oscar Que ustedes ya los conocen Que ya tienen mucho tiempo Los vamos a recordar En escenas de películas Con nuestro toque Característico Así que espérenlo el viernes Y acuérdense Que ya inicia El festival de cine Morelia Donde van a haber Muchas celebridades Muchas películas Hay un rumor En que va a estar Birdman Con Alejandro González Iñárritu Así que vamos a ver Qué tal se pone Nos vamos a lanzar Pepe Arch y yo A cubrir el evento Les vamos a traer Los detalles Las cosas más padres Del cine de Morelia Así que estén atentos Porque próximamente Va a haber Un especial de este festival Y eso es todo Muchas gracias por ver Combo News Yo soy Rulo G Aquí está mi Twitter Muchas gracias por ver Este Combo News Y nos vemos Como se lleve en su próximo combo Ya sé que no es algo De los pinches diseños De los mismos pinches diseños De casas Pero Así soy yo gente Así soy yo Soy pendejo Soy pendejito Soy pendejito A ver